Lánzalo, lánzalo, grábalo La explicación de Víter A ver Víter Ya mira, lo que tú tienes es una connotación sexual aberrante Esto indica de que tu género O sea, está en duda Tú quieres tener dos nacionalidades Pero en el fondo lo que quieres es tener doble sexo O sea, te sientes mujer y a la vez varón Mirándolo desde el punto morfológico O sea, sientes que algo en tu cuerpo te dice Sí, sí, dame Pero en realidad quieres que te lo den todo Quieres probarlo, quieres sentirlo Quieres ser todo lo que cualquier mujer quiere ser En fin Cui, ¿tú qué opinas de este caso? ¿Cui? A ver si, graba, lo graba A ver si, grabando Acá ya, ya Pecui Mira, yo creo que Según la historia étnica racial carioca Juan está subyugado al transcurso peruano morfológico Anteriormente prehispánico Del desarrollo sociológico cultural y político de Canadá En pocas palabras, lo que quiere decir es que Juan está seguro de la sexualidad que tiene Sí, sí, debe ser eso No, 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 no Gracias.